Todos lo sabéis, todos lo tenéis en vuestra agenda y es que este verano llega a Barcelona algo muy gordo, llega Unite with Tomorrowland a Barcelona el sábado 29 de julio Y hace poquito tuvimos en Barcelona también una pre-party de este Unite with Tomorrowland con una chica que nos dejó impresionados, una chica que brilla por allá donde pasa Ella es Matan y hoy la tenemos con nosotros aquí en Máxima Hola Matan, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias ¿Te gusta Barcelona? Me encanta Barcelona, solo fuimos a La Boquería para comer algo y fue súper bien, todos los tapas y todo lo que me gustó Bueno, eres un DJ habitual de Tomorrowland, ese lugar mágico donde la música y la fantasía vivan juntos Creo que hay muchas personas viendo este video y piensan, wow, Tomorrowland ¿Cómo se siente estar allí? Creo que es una gran oportunidad de jugar allí, en realidad en mi país, en Belgiung Creo que es muy genial que Tomorrowland es uno de los, en realidad es el mayor festival del mundo y que puedo representar Tomorrowland Sí, es súper genial, súper genial Es una experiencia mágica Sí, es una experiencia muy mágica Es en realidad el festival más divertido para mí para tocar, nunca, así que sí Ok, ok, y vamos a hablar de tu música Sí, porque Café del Mar fue el número uno aquí en Maxima FM, en el año pasado Sí, es el número uno en España Gracias, España ¿Cómo se siente estar el número uno? Ah, wow, en realidad no lo sabía, así que es súper genial que tengo mucho apoyo aquí en España Sí, sí Sí, sí Yo solo espero que mi siguiente canción ya sea un hit aquí en España Así que, siga en mi amarte, diría yo Sí, sí Estaba preguntando tu nombre, tu nuevo canción, Let the Song Play Sí, let the song play ¿Crees que va a funcionar así como Café del Mar? No sé, espero que lo hará pero sé que es un tipo diferente de canción, porque Café del Mar fue un poco más fuerte, un poco más EDM que Let a Song Play. Let a Song Play es realmente más enfocada en poder tocar en la radio, así que espero que sea una canción genial de summer, para que la gente le guste. Me gusta mucho. ¿Te gustas? Sí. Gracias. Y quiero saber tu opinión sobre una cosa, porque no te preocupes, no te preocupes, porque el DJ es el mundo del mundo, lo dejaste de dentro, ¿crees que es un DJ menudo? ¿Crees que ser una chica es más fácil ser conocida como un DJ? Sí, la cosa es que tengo menos competición en ser una chica, porque hay muchos hombres que intentan ser conocidos, así que ser una chica es más fácil de ser conocido, creo que es cierto, pero también hay mucha crítica, porque hombres dicen que las chicas pueden hacerlo, pero no, me gusta ser una chica. No, me gusta ser una chica. No, no, me gusta ser una chica. Ok, y cómo estoy trabajando con tu equipo? Me ayuda mucho, así que he aprendido a producir con él, así que él es realmente una gran ayuda. ¿Codes como una profesora? Sí. Sí, es mi profesora, sí. Ok. Y, ¿te estarás acá en España? Sí, espero que volveré a las redes de España. En el summer estaré en la noche en el summer. Así que, sí, me encanta España. Ok. Y para terminar con eso, ¿cómo pueden encontrar la gente en Facebook, Instagram y en el mundo? Oh, sí, ellos tienen que seguirme. Sí, claro. Mi Instagram y Twitter y Facebook son todos Matten World. Así que eso es Matten World. Así que, por favor, seguirme. España, ¿sabes? Sí, por favor. Gracias por estar aquí con nosotros en Maxime FM. Y espero que tengas un buen tiempo aquí en Barcelona. Sí, me encanta. Muchas gracias por estar aquí. Bye. Gracias, bye.